¿Alguna vez te has preguntado de qué estamos hechos? ¿O quizás de qué se forma la materia? Ambas preguntas son en realidad una misma interrogante que cada ser humano se ha hecho desde hace miles de años, al tratar de entender las propiedades de los materiales y objetos que le rodean. Ahora sabemos que todos los cuerpos están formados por materia, una naranja, una barra de hierro e inclusive nosotros mismos, cualquiera que sea su tamaño, forma o estado, todos son materia. Y la definimos como todo aquello que constituye las cosas, posee masa y ocupa un lugar en el espacio. Pero entonces, ¿qué diferencia a los objetos? Así es, su composición, lo cual podemos explicar con los materiales en pantalla. Para determinar de qué está hecho un cuerpo, puede dividirse en partes hasta obtener las partículas que lo conforman. Estas partes, nombradas átomos, son muy pequeñas e invisibles a nuestros ojos, pero mantienen las propiedades del cuerpo completo. Así como este puntero láser necesita tres componentes para su funcionamiento, las baterías, la fuente de luz y el soporte, Los átomos necesitan de tres partículas subatómicas para existir como tales, protones con carga positiva, electrones con carga negativa y neutrones con carga neutra. Los átomos son los que determinan las propiedades de los elementos químicos. Por ejemplo, el oxígeno es un elemento que se encuentra en la naturaleza como un gas. Este es un modelo de varios átomos de oxígeno, formando el elemento oxígeno. Por ello, un elemento químico consiste de un solo tipo de átomos. ¿Podrías nombrar un elemento en estado sólido? ¿Cómo se diferencia entre átomos de distintos elementos químicos? Exacto, por sus números atómicos, los cuales se emplean para organizarlos en la tabla periódica. Por ejemplo, el carbono tiene número atómico 6. Indica que tiene 6 protones en su núcleo. ¿Recuerdas al oxígeno? Dos de sus átomos con un número atómico 8 se unen para formar moléculas pequeñas. Pero esto no se limita al mismo tipo de átomos. Dos o más átomos de distintos elementos se combinan en una reacción química para formar compuestos. ¿Conoces alguno? El agua puede ser el primero que menciones. Esta se compone de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Ambos elementos son gases y sus propiedades difieren mucho del agua. Otro compuesto que utilizamos a diario es la sal. Está formada por un átomo de sodio y uno de cloro. Estos se combinan en una reacción química para formar el compuesto cloruro de sodio. Y así como la sal, otros componentes por lo general poseen propiedades físico-químicas muy distintas de sus elementos constituyentes. En conclusión, cuando los átomos de dos o más elementos distintos se combinan, forman un segundo tipo de sustancia denominada compuesto, el cual es uniforme en cuanto a su composición. Cuando los elementos entran a formar parte de un compuesto, sus propiedades originales se reemplazan por las propiedades del compuesto. ¿Podrías nombrar diferencias entre elementos y compuestos? Ejemplos de compuestos son el agua, el cloruro de sodio, el alcohol, el bicarbonato de sodio, etc. Ejemplos de elementos son el oxígeno, el hierro, el carbono, el calcio, el níquel, etc. Esperamos que hayas aprendido sobre este tema y te invitamos a que realices una lista de los elementos y compuestos que se utilizan a diario en el hogar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!